La firma viene a renovar una colaboración en marcha que se evidenció el pasado lunes con el inicio del curso preparatorio de la prueba de acceso a la universidad. Con todo, hoy se ha dado oficialidad a un acuerdo que se mantiene en los mismos términos. El Ayuntamiento de Tarifa aporta instalaciones, materiales y dos profesores, mientras que la Universidad de Cádiz asume la matriculación y evaluación del alumnado, dotando además al aula con un tercer profesor. El curso 2013-2014 arrancó con 54 alumnos inscritos, a los que se sumarán otros 40 con aula en el Racta IV. Y es que a través del Programa de Formación Continua de la Tropa, el Regimiento de Artillería de Costa, con base en el Bujeo, aspira a incorporarse a la formación preuniversitaria que se ofrece en Tarifa. Es una de las novedades remarcadas por el Concejal de Educación. Por encima del alto número de aprobados del aula que encabeza los resultados provinciales, Juan Antonio Torán ponía hoy el acento en las posibilidades personales de desarrollo como objetivo del proyecto. No trabajamos para números, trabajamos para personas. Entonces, aparte de que los resultados ya nos comunican que son excepcionales y que el trabajo se refleja en un alto índice de aprobados, lo que hay que resaltar es el interés y la demanda que tiene de esta formación alumnos y alumnas de Tarifa. Visto esto, hemos decidido ampliar también. Y hemos encontrado en la población de militares que rodean la zona, incluso la comarca, el mando de artillería de costa, también un personal muy interesado en su formación, con lo cual estamos barajando la posibilidad de ampliar y tener alguna aula que se pueda trasladar a estos núcleos donde existe interés. Además, nuestro aula, que quizás es lo más práctico y lo más importante, hemos intentado que este año tenerla muchísimo mejor preparada para que los alumnos que asisten allí se encuentren más cómodos y su esfuerzo se haga en mejores condiciones. Para la UCA, el aula de Tarifa es una garantía de aprobados. Lo expresaba así la vicerrectora del alumnado, que aludía a los resultados académicos como un indicativo fiable del trabajo realizado. Es la señal que tengo, o la imagen que reflejo, de que el trabajo que se está haciendo es un buen trabajo. Es un buen trabajo por el número de personas que se atiende, pero evidentemente es un buen trabajo porque los resultados son buenos. Digamos que ahora mismo yo puedo decir con los resultados en la mano que ser alumno del curso de preparación para las pruebas de mayores de 25 años en el Ayuntamiento de Tarifa es una garantía de aprobados. Y eso no lo puedes decir con mucha facilidad en muchos sitios y en muchos cursos de preparación. ¿Por qué? Bueno, porque los resultados son palpables y están. Por tanto, desde la Universidad de Cádiz, nuestra colaboración en lo que podemos y en lo que podamos y mi felicitación al Ayuntamiento y directamente al Alcalde porque el trabajo que se está haciendo tiene sus frutos y eso es importante. Y por supuesto animar, animar a todas las personas a que aprovechen esa formación y esa posibilidad que luego tienen de abrir puertas. Además del acondicionamiento del aula situada en la Biblioteca Municipal, otra novedad del curso en marcha es el soporte del material entregado al alumnado. Temario, ejercicios, exámenes, todo está contenido en lápices de memoria. Vendráis donde están todos los temarios de todas las asignaturas, más todos los enlaces a la Universidad para que vean esas páginas anteriores, información de titulaciones que ofrece la Universidad, enlaces a otras páginas de contenidos que le pueden servir a la hora de la preparación. Entonces, pues, bueno, si ya se la han entregado a cada alumno, lo tienen ya, ya están trabajando, se están descargando los temarios. Aquí hay temarios, aquí hay ejercicios de todas las asignaturas. Es decir, es un esfuerzo que se ha hecho desde la Delegación de Educación y, bueno, pues adaptándonos a las nuevas tecnologías, pues recurrimos este año a los lápiz ópticos, a los pendrive, para facilitarles el trabajo. Desde el Gobierno se agradecía el compromiso y apuesta de la Universidad de Cádiz por un aula de tarifa en crecimiento constante. Porque ellos saben perfectamente que están en buenas manos, saben perfectamente que sus ilusiones personales van a estar acompañadas de los medios, materiales, personales y administrativos para que sea en realidad. Pero esa seguridad que tienen se la vamos a demostrar en los próximos meses porque el día que vayan a las pruebas, que irán, pues irán desde el aula de formación universitaria de tarifa y eso es una garantía de éxito. En la renovación del convenio también ha intervenido la delegada del rector en el campus Bahía de Algeciras, Inmaculada Santiago.